En este tutorial vamos a estar trabajando en la triqueta, un maravilloso símbolo de protección y también un símbolo que está relacionado con el pasado, presente y futuro. Hola, soy Josie, creadora de la comunidad Vivencia del Mandala. Y en este canal te enseño a ir más a fondo en tu autoconocimiento utilizando el poder de crear mandalas. Aprovecha y deja aquí tu corazoncito y haz clic en compartir para ayudar a que más personas se descubran a sí mismas. Vas a posicionar tu hoja de forma horizontal y vas a encontrar el medio simplemente traza una línea vertical, no necesita ser toda la línea y establece un punto central. Con la abertura de una de las falanges de tus dedos crea un círculo central y en la intersección superior entre la línea vertical y el círculo manteniendo el mismo radio vas a hacer un corte a la derecha y a la izquierda y lo mismo vas a hacer en la parte de abajo, en la intersección entre la línea vertical y el círculo anclas y compás. Vas a colocar números del 1 al 6. Vamos a comenzar por hacer este trabajo. Entonces vamos a anclar en 2 pero vas a abrir el compás de 2 a 6 y vas a trazar un círculo anclando en 2 vas a pasar por 4, por 6 y estás anclado en 2. Haces un círculo grande. Después vas a anclar en 4 con la misma abertura vas a pasar por 6 y por 2 anclando en 4 y por último vas a anclar en 6 y vas a pasar por 2 y por 4. Recuerda que estos tres círculos tienen la misma abertura. Vas a borrar estas partes del círculo y con eso ya vas a poder observar el número 3. La triqueta está asociada con esta base numérica del número 3 y tiene varias representaciones pasado, presente, futuro y etc. Vuelves a anclar en 2 pero con un radio un poquito menor no hay una medida específica y vas a trazar estos semicírculos aquí ancla en 4 y después anclas en 6 vuelves a anclar en 2, 4 y 6 pero con un radio menor para hacer este borde interno. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a borrar las marcas del círculo que están dentro de la triqueta porque la idea es que el círculo esté como por detrás entonces si borraste un poco de más simplemente remarcas. Vamos a borrar estos números que son apenas referenciales y vamos a enfocarnos déjame hacer los ajustes aquí a mano alzada 1, 2 y 3 entonces fíjense si yo voy del 1 al 3 voy a pasar por arriba eso quiere decir que tengo que borrar estas marquitas que están aquí del 1 al 3 paso por arriba entonces borro las marcas de la curva 3, 2 y da la sensación que estoy pasando por arriba acá tengo que pasar por debajo entonces voy a borrar las curvas de mi camino del 1 al 3 y reforzar las del camino 2 al 1 ¿ven? estoy pasando por arriba y por abajo aquí paso por arriba y acá paso por debajo después en mi camino del 3 al 2 ¿verdad? estoy transitando del 3 al 2 voy a pasar por acá por arriba porque en el último pasé por debajo entonces borro las líneas del camino 1 al 2 y aquí paso por debajo ya está establecido entonces fíjense que se hace ese nudo infinito para finalizar hay varias opciones de finalizarlo anclamos en el centro abrimos el compás un poco más amplio y apenas vamos a trazar para que el círculo quede por detrás de la trinqueta y aquí entonces simplemente borramos líneas para que quede estéticamente más lindo y a partir de aquí pueden pintarlo del color que deseen recuerden que este símbolo es un símbolo de protección o puede representar pasado, presente y futuro si te gustó síguenos así es que si te gustó síguenos que fue firme